Hola chicos, bienvenidos al canal Jugando con Abby. Yo soy Abby. Yo soy Edu. Hoy vamos a completar el álbum de Star Wars. Bueno, completar. Vamos a seguir abriendo sobres del álbum de Star Wars. Vale, todavía, aunque es febrero y en febrero salían los sobres de la segunda parte, todavía, en la papelería donde nosotros compramos los sobres, todavía tienen de la primera parte. Lo cual está muy bien porque todavía no hemos completado la primera parte ni de lejos. Y para hacerlo más interesante, hoy vamos a hacer una pruebita. Vamos a ver si Alba es capaz de saber qué estampas tenemos. Me he mirado todo el álbum, ya lo sé. Y qué cromos no tenemos, ¿vale? Entonces vamos a ir abriendo. Tú abre este y yo abro este sobre. Venga, vamos a ir abriendo con cuidado de no romper, de no romper los cromos. Vamos a ir poniéndolos aquí. Y después, como digo, Alba va a tener que averiguar cuáles tenemos y cuáles no. A ver qué tal se le da. Oh, aquí se me quedaban los cromos. Pero no los mires ahora. Luego los miramos todos. Vale, ya los he memorizado y cuáles sí y cuáles no. Y ahí tenemos a ver. Venga, voy dejándolos ahí, los sobres. A ver cuáles tenemos. Yo ya estoy viendo unas cuantas repetidas, ¿eh? Yo también. Así que quédate flipado, bacalao. ¿Qué dices? Esa que viene. Venga, vamos a seguir. La primera. Ahora os enseñaremos todos los cromos. Bien, iremos viendo si Alba acierta o no acierta. Vas a flipar, bacalao. Ese es el último. Venga, yo los voy cogiendo. ¿Toma? Espera, trae, no, trae, trae, trae todas. Bueno, vale. Yo te las voy poniendo aquí, de una en una, y tú vas diciendo si las tenemos o no, ¿vale? Venga, síle y nole, ¿vale? A ver. Nole. 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 Sili. Nole. Nole. Sili. Nole. Nole. Nohli 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 Si li Nohli Sile Nole 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 Sile Sile Nole 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 Sile 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 Nole 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 Nolly Sealy Sealy Nolly Nolly Sealy Nolly Nolly Sealy Nolly Bueno, pues esto era Han sido 50 cromos Y ahora vamos a ver Cuántos ha acertado Y cuántos no, ¿vale? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós. 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 Adiós.